Esto es Shanique al Minuto Danza en el nuevo video de Larry Hernández Donde Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán Es la modelo Y ella usa su espectacular cuerpo Para encantar a los hombres Llevarlos a un hotel Y despojarlos de su cartera Chécalo La chiquis Rivera posa en traje de baño Sin importarle las críticas Alejandra Procuna Dice que ella no tiene exclusividad Pero que ahora es chofer de Uber Inés Gómez Montt Celebra los dos años de su hijo Bosco En un crucero putrimillonario La verdad, wow Se llevaron a toda la familia Eso es tener plata Y eso es también saberla disfrutar Atrevido y sensual baile de Maluma Enloquece a sus fans Los pone como locos Y el jugador de fútbol Y esposo de Shakira Debutó como cantante Chécalo aquí Esto fue Shanika al Minuto el primer Debuto o Jeruelo Debuto o Gracias.